A ver, esto es una espiral, pero no sé, se ve un poco estirada y rara, ¿eh? Hay niebla Hay niebla, sí, sé que hay niebla No pone que coche... solamente pone que All Super Cars y Sports también funcionan Pero bueno, entonces hemos puesto... Yo con una Sport no me la juego Yo me la voy a jugar con el Proto Hay mucha niebla Da igual, el Proto corta la niebla Es un corta niebla ese coche Sí, 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 sí ¿Y esa antena? Parabólica Claro, es pa' ver el NF, quién se lo va a marcar, está localizándolo Está detectándolo, ¿no? Sí, sí, sí ¿Dónde va? Cómo mola mi claxon, lo sé Eh, hombre, no te voy a decir que me mole Oye, debería de molarte Mira el mío, mira el mío No, el mío se acelera Dios mío, está guapísimo Mira Vámonos, vámonos, vámonos de aquí Mira, mira cómo he intentado ir Venga Hasta luego, qué es eso, tío, por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo he visto muchos ovnis cruzados ahí Yo estoy para arriba Oye, ya era hora de que se hicieran estas carreras, macho ¿Pero qué es esto? Venga, va Pero ¿y esa cinemática, tío? No sé, pero yo he reventado Con esa cinemática Si me vuelve a salir Ya no me lo paso Esto es muy raro, eh Minit Eh, ¿se podrá pasar con todos los coches? Sí, no No Vamos Vale, vale, vale Me lo he pasado Vamos ovnis No Eh, los ovnis la cague ¿Qué es esto? ¿Habéis llegado los ovnis? Pero, tío, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo estoy muriendo tanto? ¿Qué es esto? Que no lo sé No sé qué está haciendo, Abel Madre mía, qué cosa más rara A ver si es por ahí A ver si es por ahí Porque ya estoy un poco perdido No sé, pero hay cosas muy raras aquí Ah, coño Esto son pantallas de cine Esto es blanco, Abel Ah, vale, vale, vale Son pantallas de cine Hijo de la mierda 4-5, eh 4-5, Abel Ahí te lo dejo, eh Qué troller Qué troller, dice Uy, esa Ya no hemos marcado una vuelta Si va ahí de face, eh Sí, sí, sí En un momento Fin a moment Mira cómo sube, cómo sube Y cómo baja Y cómo baja también Ay Hostia, es que el bajón de FPS Es que vete cuando ves los ovnis por primera vez Dios Es que es importante, eh Es que me impresiona mucho por primera vez Sí Yo no sé, pero me sacáis 5 años No sé qué estoy haciendo Abelito Me cago en ti un ratito Madre mía, Stratus Pero un ratito nada más, eh Solo un ratito Vale, vale De hecho, te has puesto ahí toda la minada Voy a ver Toda la minada Pero que flipas Vale, vale Momento de lag Hijo de puta Hijo de puta Antes del punto Antes, antes, antes Hola, hola Bugeada, bugeada, zoco Zoco, he visto tu mina, cabrón Pero tú no has visto la mía ¡Mierda! ¿Para qué digo nada? La había oído y pensé que estaba más lejos Hijo de puta Hijo de puta, con suerte Está contento el zoco, eh Vamos, zoco, corre Pero si voy a fondo Os estoy viendo a los dos, tío Hostia, hostia, hostia No, me he quedado en el concesionario No, vale, he salido, he salido Yo he aparcado Pero que es para allá, zoco ¿Qué es para allá, zoco? Toma por culo ¡Qué mamón! Ala, voy a hacerme las pantallas Tú, mientras tanto, a ver Que nos saca una vuelta entera, creo, eh Ya ves Venga, que guantazo me he metido Vale, vale, vale No vuelques, no vuelques Ahí, estás bien Croqueta no Croquetilla no, ¿o no? Croqueta mala Croqueta mala Croqueta mala Vale, vuelta tres Vale, vale, vale La cosa ya se va Uy, esa mina, tigre Uy, esa mina, eh Oye, ¿y cómo te has comido esa mina? Es como el estratos se ha salvado Eso digo yo ¿Dónde estaba eso? Es que era insalvable O sea, no sé No tiene sentido, sí, sí Zoco, ¿dónde estaba eso? Estaba después de lo del cine Del santo de las pantallas Coño, pues si he pasado por ahí de puta madre Claro, si es que no, no Que yo ni he... No sé Madre mía Gracias a mi piña que me he pegado Estoy viendo una mina que ha puesto el zoco Me he quedado con todo, tío Acabo de morir Vale, vale, vale Me pongo un segundo, me pongo un segundo Puta zoco La verdad no está con la vuelta, eh No, ya, ya, ya Casi Es que se llama el lástica Que no A ver, hazte caso Como dice el zoco Que me queréis hacer todo el lío Pero que lío Tú mira el tiempo Se nos sacan más de... No entiendo de tiempo No, se me salen los ovnis, tío Putos ovnis Y me explotan encima del coche, tío Venga, va Ahí, ahí Perdiendo tiempo, vamos Desde tiempo sin mover Total ¿Tú a ver dónde te metes? Pues no sé Yo estoy llegando Que cago Que gustio me lo... Uff Hola, a ver Se suicidó Chabanotes, eh ¿Qué te pasa? Por qué no me lo ha pasado Digo una cosa, a ver Te parará hasta la vida Al final, ¿no? A salvar Dios Me voy a marcar un zoco Oh Un zoco cobarde Un zoco Para que me met, tío Que parguela Que siempre Me meto que si no me matáis Es zoco cobarde No zoco cobarde Eh Dime Dime, dime, dime Espera, espera Que estoy concentrado, coño Pasándome Joder Me estoy pegando hostias Con todos lados, tío Zoco manco De que se llama él Ha dicho zoco manco, eh Pero vale Madre mía Tengo aquí ahora mismo Porque estoy aquí sufriendo, eh No, tío Y me rebotan otra vez Los putos ovnis asquerosos, tío Ya ves Ay El proto no es mi coche Le he matado porque se ha chocado Otra vez ¿En serio? Puta O que le he matado otra vez Hola, chaval Vale, 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 vale Ay, qué cabrón, ¿no? A ver, eres un poco manco, ¿no? Hostia, lo que te ha dicho, tú Madre mía, atención que viene Atención Hijo de puta Iba a tirarle un z4, ¿sabes? Pero no te da el tiempo Si es que cuando caes ya estás ahí Adiós, parguela, soy transparente No sé si lo sabía Pero soy transparente Pues una vez le matamos a este, transparente Pero yo creo que yo estaba más adelante No sé, puede ser Pero en cuanto eres transparente Tienes ahí unos segundos de ser inmortal Sí Madre mía Toda la vez como ha pillado Qué liada Así va a ir de face Vaya panda Un saludo Gracias por ver el video.